¡Suscríbete al canal! Los seres humanos vivían de cazar animales y recolectar plantas. Cuando escaseaban en un sitio, las familias se trasladaban de un lugar a otro y así fueron expandiéndose hacia nuevos territorios. ¿Sabías qué? La época en que los seres humanos cazaban y recolectaban se le denominó paleolítico, conocida como la edad de piedra. Se le llamó así porque recién se aprendía a tallar la piedra para poder hacer herramientas y utensilios. Fue todo un proceso. Vamos a ver ahora cuáles son las rutas las cuales tomaron estos primeros pobladores para poder migrar. Tenemos aquí la primera ruta que se llama el Estrecho de Bering. Esta ruta fue dada gracias al antropólogo Alex Harlica. Este antropólogo propone lo siguiente. Dice que los pobladores todos vivían en África por las condiciones del clima, pero hubo un momento de una gran glaciación en la cual se enfríó la mayor parte de todo el mundo, en la cual estos pobladores del África se vieron en la obligación de trasladarse hacia Europa, Asia, Oceanía y seguir caminando. Y como todo se había congelado, llegó un momento en que los mares también descendieron y pudo así formarse un puente entre Asia y América y denominado Estrecho de Bering. Fue por ahí donde pasaron los primeros pobladores a América, quedándose unos en América del Norte, otros en América Central y finalmente llegando otros pocos hasta América del Sur. Esta es la propuesta, la teoría que propone nuestro querido antropólogo Alex Harlica sobre la ruta del Estrecho de Bering. Hay otras rutas más, claro que sí, que han sido propuestas por otros estudiosos. Pues, ¿cómo lo hacen? No dirán, pero Miss, ¿cómo es que proponen estas rutas? Con el tiempo los seres humanos aprendieron a comunicarse mejor, hablar entre ellos, trabajar en equipo. Es decir, se adaptaron a la situación de cambio de este ambiente, a lo que les proporcionaba. Además, los seres humanos llegaron a América hace 40.000 años aproximadamente, buscando mejores fuentes de alimentación. Es por ello que estos pobladores migraron. Tenemos aquí la otra teoría propuesta por el antropólogo Paul Rive. Paul Rive nos dice que esta teoría llamada Melanésica o teoría Polinésica, dice que algunas familias llegaron desde Polinesia y Melanesia en Oceanía. Aquí es Oceanía y aquí había familias polinesias y familias melanesias. Ellos, dice que, se trasladaron cruzando todo el océano Pacífico hasta llegar a América del Sur. ¿Por qué lo dice? Porque hubo algunos estudios que él realizó y encontró algunos rastros de los polinesios de Oceanía en América del Sur directamente. Esa es la teoría del Paul Rive. Vamos a ver otra teoría. Tenemos aquí la teoría australiana. Esta teoría fue planteada por Méndez Correa. Propone que llegaron grupos desde Australia a través de la Antártida hacia la Tierra de Fuego al extremo del sur de América. Como vemos aquí, está Australia. Y para Méndez Correa dice que estos pobladores se trasladaron cruzando el océano Pacífico, ¿no? Llegaron hasta la Antártida. Y es así como ellos de la Antártida, al ver un clima demasiado frío, pues aprovecharon que todo estaba hielo y cruzaron por la parte de aquí abajo de América del Sur, llamada la Tierra del Fuego, que pertenece a Chile en la actualidad, y pudieron ingresar hacia América. También nuestro historiador Méndez Correa lo hace, ¿no? Y plantea esta teoría por los estudios que él ha llevado de cómo es que se han encontrado rastros de personas de Australia, Tasmania, en la Antártida, y luego hay rastros, ¿no? Que indica que hubiesen ingresado por este lado. Como les vuelvo a mencionar, son teorías. Vamos a ver ahora la teoría autoctonista. Esta teoría fue planteada por Florentino Amellino. Señala que el ser humano es natural de América. Para él, ningún poblador viajó ni se trasladó en ningún lugar. Dice que los pobladores de América siempre vivieron ahí. ¿Por qué lo dice? Porque encontró hallazgos del Homo Pampeus en estos lugares. Y es por eso que él afirma que estos pobladores no migraron, sino más por el contrario, se desarrollaron en sus mismas tierras. Qué interesante de verdad conocer estas teorías sobre la población de América. Claro que estas personas estudian mucho para poder plantearlas. Y, desde luego, para nosotros es fascinante y es interesante poder conocer y saber más acerca de cómo es que América empezó a poblarse. Muy bien, la actividad que vas a desarrollar ahora es la siguiente. En el mapa Mundi vas a trazar con diferentes colores las cuatro rutas de las cuales hemos hablado de cómo los primeros pobladores llegaron a América. Quiero que observes aquí, tenemos el mapa Mundi. Lo único que he hecho es trasladar lo que está de color azul, América, hacia la otra parte, como pueden ver acá. Entonces, tenemos América solo del otro lado. Recuerden que es un mapa Mundi, por lo tanto, la Tierra es esférica y se puede dar el caso. Aquí podemos ver cómo es que Asia se conecta con América y aquí estuvo ubicado el Estrecho de América. Aquí vas a trazar la ruta con un color diferente, digamos con color rojito, cómo llegaron los pobladores hasta América. Con otro color trazarás cómo es que los pobladores fueron trasladándose según la teoría melanésica y polinésica, igual con otro color, igual harás lo mismo con la teoría australiana y con la teoría autoctonista, para lo cual vas a usar cuatro colores. Este mapa Mundi que está aquí, que te estoy mostrando, te lo estoy enviando adjunto para que lo puedas trabajar. Gracias.